Tienes casa y tienes orrium, tienes casa y tienes orrium, tienes corredor y sal. Tienes corredor y sal, tanto te quieren las mazos, como la que no entiendan. Ay, amor, amor, ese mar que ves tan guapo. Ay, amor, amor, ese mar que ves tan guapo y es un traidor.